Sensación Sensación Si chéry jodí amyé Yo bagay púmwe di Esco te kone amy Si gondi vwe l'amu Muge y apil tan nuz amy O kon kalite mni de fo Ya mwe apé bat fokú ziú Ya mwe rené ou mwe vle ou na vi A ver go chéry kabila Kabila mú No kon japon félvat flesi 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 Toujou patajé sens sensi O reyalizé mú púlote Sa vre mwen remé ou ke mre mes ambi ou Menon tou de apche ke En pav les conflits En dwe deside Yes nan mwe choisi Honnetman L'univers Son wén Kem ki deside Fes chwa khali vle A ver go chéry kabila mú Kabila mú No kon japon félvat flesi 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 Toujou patajé sens sensi O reyalizé mú púlote Múi 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!